Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con otro capítulo más de Ronstith Dastoth aquí en The War Fortress, la versión de Steam en español, andaluz, en formato tutorial ¿no? ¡Olé! ¡Qué bien! Bien, cositas, cositas antes de comenzar Para empezar lleva bastante tiempo sin grabar, para vosotros ha pasado menos tiempo, obviamente, para mí ha pasado bastante, y en ese tiempo le han metido una actualización Vale, os comento así rápidamente lo que ha sido esa actualización Corrección de errores Lo de siempre, optimización del juego Perfecto, esas son las actualizaciones que a mí más me gustan Pero han añadido bastantes cositas importantes La primera, sistema de alerta ¿Vale? Aquí veis todo el sistema de alerta Yo es la primera vez que lo veo, os digo la verdad Lo acabo de encender y acabo de mirar donde estaba y ya está y no lo quería ni abrir, aquí te vienen todas las alertas que ahora obviamente pues están así todas encurruñadas, no sé qué, habrá para filtrar supongo, mira así Si hay para filtrar, tipo alerta militar Desde esto ataques noble extrañemud profesiones que han cambiado de profesiones piezas maestras fallo de trabajo labores combate vale sparring está bien está bien todo el sistema de alerta esto está muy guay la verdad esto está muy muy guay para hacer un seguimiento y tenerlo rápido ¿sabes? vale aparte de esto ya le iré yo echando ojillos así más rápidamente pero mira estados mentales muertes fantasmas videos salvajes crímenes maldiciones caza vale arrivals animal y sangres ya le iré yo echando un ojillo también a esto bien aparte de eso otra actualización importante ha sido con el tema de los ballesteros ¿vale? y que ahora ya permiten que pillen munición cuando tienen una una de estos cuando tienen un cojones lo diré un uniforme un uniforme así hecho a ver si me sale la palabra bueno cuando hagáis un uniforme ¿vale? en plan no es el uniforme oficial no es el uniforme por defecto sino es cuando vosotros hacéis un uniforme ¿vale? o modificáis un uniforme entonces pillan la munición bien aparte de eso también ¿qué más era? así por comentar otros fallitos que han corregido ah el de que los enanos guardan comida podría en sus habitaciones ¿vale? ese es otro que la gente se quejaba a mí personalmente no me pasa mucho pero bueno la gente se quejaba es más vamos a mirar vamos a mirar a ver si hay alguna comida podría todavía no debería haber ¿no? lo que sí hay son de estos son amuletos avalorios varios que les deberíamos poner cofrecillos ¿no? a los enanos si mira tiene flechas y esas cositas les deberíamos poner cofre ¿vale? eso se cae pendiente que por cierto ¿cuántos cofres tenemos? espérate espérate que se me está yendo la cabeza a mí ahora tenemos deberíamos hacer más ¿vale? deberíamos hacer bastante más error cofer aquí unos 120 ¿vale? aparte de eso otra mejora así que este si me parece bastante importante es con el tema de los clasheos ¿vale? han metido una de con el tema de los clasheos pero en donde era estaba creo que en juego ¿no? no estaba en juego o desde aquí no se puede cambiar creo que desde aquí no se puede cambiar el tema de del multiceradix ¿no? o si se puede cambiar se debería poder cambiar ¿no? a ver tiene sentido que no se puede cambiar desde dentro de la partida ¿vale? pero bueno el tema de varios hilos utilizar varios hilos han corregido ciertas cositas con eso también ¿dónde está? debería estar por aquí ¿no? ya os digo que es que paro de jugar de verdad y se me olvida todo es que es sorprendente esto en serio a ver en fin tiene que estar por algún lado ¿vale? esto no lo ha corregido todavía lo del petardazo este que pega ¿vale? eso no se ha corregido todavía eso al cambiar de escena no sé lo que pasa exactamente como que se abre y se cierra muy rápido pero bueno en fin vale y otra cosita que esta si me parece muy importante es que ya se puede jugar Linux de forma oficial ¿vale? así que chavales los que sois de Linux levantad las manos conmigo así es claro que yo a ver en la en el ordenador que utilizo para acabar si tengo instalado lo que es Windows por el tema de los juegos y demás lo tengo por Windows por el tema de compatibilidad y demás pero los que utilizo para trabajar porque digo los utilizo porque tengo dos son dos portátiles esto es más viejo uno pero bueno son portátiles muy útiles llevan conmigo uno lleva 8 años y el otro lleva bueno el otro lleva muy poquito tiempo en realidad lleva uno un año y pico pero es un portátil de hace 7 años ¿vale? pues les tengo instalado versiones de Linux vaya por eso entonces a ver si hay que instalar de Warford 3 ordenadores se instala vale dejando tontería a un lado ya he comentado un poquito esto esto me parece fenomenal la verdad y eso que a ver el resumen que siguen a tope ¿vale? con las actualizaciones y eso me gusta mucho y la en modo aventura que se viene el modo aventura se va a venir no sé cuándo pero se viene yo creo que el año que viene al final del año que viene o incluso más pero bueno trabajan lo importante es que trabajan bien ahora ya si nos vamos a poner con el juego tranquilamente y vamos a continuar una cosita mencionar cositas antes ¿vale? capítulo anterior se me fue la cabeza duración loca ¿vale? y como hubo duración loca estuvimos dando vuelta por aquí con nuestro amiguito ¿vale? tuvimos aquí un pequeño amiguito y tuvimos la duración loca por aquí que no encontrábamos el tema del adamantino ¿vale? los caramelitos que no sé si lo comenté en la versión en el capítulo anterior pero bueno lo digo ya lo que estamos buscando es adamantino ¿vale? el adamantino es el mineral más raro de The Warford ya lo he comentado que con respecto a la armadura es el mejor mineral que hay con respecto a las armas cortantes es el mejor mineral que hay y con respecto a las armas contundentes es una mierda ¿vale? entonces lo recomendable es armadura de adamantino y arma cortante de adamantino es decir espada hacha lanza ¿vale? por ejemplo por mencionar algunas de... a ver tema de maza la plata el acero es lo bueno que teníamos equipado gente con... aquí en la última sobre todo si no recuerdo vamos allá ahí está ¿eh? con martillo de... con martillo de guerra de esto de plata vale aparte de eso aparte de eso que estamos buscando a la adamantino puede que no haya ¿vale? puede que no haya pero también me parece muy extraño ¿eh? me parece muy muy extraño la adamantino tiene es parecido a este color pero es más bonito ¿vale? en plan el bloquecillo es mucho más bonito y yo os explico también todo el tema de la adamantino aunque eso tiene mucho riesgo pero bueno a ver entonces tiene que haber las cosas que tiene que haber yo diría que tiene que haber tenemos muy mala suerte si no hay de verdad pero tiene que haber eso por un lado entonces lo que se me ocurre es que esté dentro de los pilares ¿vale? dentro de los pilares estos de obsidiana donde están todas estas gemas bonitas no sé qué se me ocurre que esté ahí aquí encima no hay nada pero bueno para abajo ¿veis? mira esto sigue siendo un pila puede que haya por aquí por el centro ¿vale? y seguramente haya por ahí lo normal habría sido verlo ya pero bueno o puede que no haya también también puede ser eso pero bueno yo diría que sí hay ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es cuando terminemos con las cosillas de afuera ¿vale? y nos vayamos a buscar la adamantino que hacemos de rapidísimo porque hay que acabar con el asedio nos vamos a poner a excavar por ahí que yo había encontrado otro pila por aquí había otro pila por aquí si no recuerdo mal no me suena que ¿dónde había otro pila? hay otro pila de esto ¿dónde era? era arriba ¿no? es que me suena de haberlo visto de verdad me suena haberlo visto y aquí aquí hay otro pila ¿veis? aquí hay obsidiana por aquí parece que hay otro pila ahí, ahí, ahí ven, mira aquí hay gemit aquí hay otro pila ¿vale? por esta zona hay otro pila entonces podemos tirar por aquí y seguir cavando por aquí ¿vale? aunque ahí en esos pilares ya habéis visto que hay hay cositas hay amiguitos ¿vale? hay amiguitos que inician el circo ¿vale? por decirlo de alguna forma amiguitos del circo díganmelo dos así y bueno y eso es lo único que se me ocurre yo diría que sí que tiene que haber pero bueno otro tema eso sí antes de volver ahí abajo y volvernos locos me gustaría dejar más o menos explicado todo lo de arriba ¿vale? que aquí arriba falta lo que no está escrito por explicar por ejemplo esto continuar hacer tema de la agüita ¿vale? explicar todo el tema de la maquinaria ¿vale? de la generación de potencia y eso aparte 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 tema de la vagonetilla ¿vale? ¡eh! 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 la he cagado la he cagado ¿sabéis por qué la he cagado? porque ha alisado la zona y ha quitado las vagonetas amigo la he cagado porque ahora no es el caminito de las vagonetas pero bueno sigue funcionando bien ¿vale? porque lo que van a hacer es literalmente un enano se va a llevar la vagoneta arrastrando hasta aquí y la va a furtar y luego la va a llevar otra vez aquí ¿vale? eso es lo que va a hacer el enano no va a hacer otra cosa no hay de esto esperarse aquí no aquí no hemos hecho esto las vías ¿vale? porque lo hemos alisado así se quitan las vías ¿vale? que se me olvidó comentarlo bueno aparte de eso hay que seguir añadiendo cosas y y y y y y y han mejorado también la rampa esta me parece han mejorado un oqueáfico han añadido un oqueáfico también con la actualización esa pero bueno que hay que seguir haciendo cositas por aquí deberíamos seguir haciendo cosas obviamente ¿vale? habría que terminar todo esto habría que dejarlo es verdad todo esto no lo deberíamos llevar para arriba habría que esto está bien perfecto si no el sistema judicia está más o menos bien vale esta era la otra cosita que nos faltaba y sí y falta bastante cosita en realidad falta bastante bastante cosita madre mía como está esto madre mía como está esto harto mierda todo pero bueno todo harto mierda deberíamos seguir haciendo más templos en fin muchas cositas ¿vale? lo suyo es quitar también todo el tema de las estatuas que yo ya aquí no me dejan ¿vale? aquí abajo es cierto que esto lo teníamos ya vinculado ahora de mi colita y este lo teníamos vinculado aquí abajo vale sí perfecto 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 y teníamos otra pequeña zonilla por aquí arriba ¿no? si no recuerdo mal ahí está tenemos otra pequeña zonita ahí vale 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 bien 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 un segundito que mire por aquí larva brute vale vale me parece correcto me parece bien me parece muy bien me parece muy bien siguen los humanos y ahora ya sí que sí que nos vamos a poner a de esto ¿sabes? hostia tuto lo que hay aquí madre mía madre mía madre mía la locura bueno chavales chavales ¿estáis todos entrenando? espero que sí vení a entrenar por favor que vamos a darle leña a esta gente de fuera todo el mundo ahí venga todos uno, dos uno, dos ¿ha cambiado lo de esto? no parece que no bueno vamos a ver si siguen viniendo peticiones que no que pesados que son los planteros uf ¿estáis nerviositos o qué? ¿estáis nerviosos? a ver son bastante humanos ¿vale? son bastante humanos pero es lo que os comenté el equipamiento que tienen es una mierda literalmente este el más bueno que tienen es de hierro pero los demás es de cobre ¿saben? eso es una porquería de las habilidades tampoco es que sean muy buenos ¿vale? de las habilidades que no sean muy buenas bueno este es un poquitín mejor pero por lo demás son unas mierdas así claro nosotros somos enanos aguerridos literalmente somos unas bestias de matar ¿vale? maestro no sé qué talento somos unas bestias de matar así claro lo digo yo diría que vamos a ganar la batalla y vamos a perder uno o dos enanos ¿vale? yo diría que sí así que chavales vamos a ello desbloqueamos la la puertecilla estamos ahí listos cuando paséis por aquí chillad para que se entere la la mujer del garto y chavales perdón vamos uff 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 ¿tenéis miedo o qué? nos vamos a posicionar primero aquí ¿vale? y creo que de aquí ya van a la guerra directamente pero bueno vamos en movimiento en movimiento os quiero ver fuerte este tío es verdad que es que no no hice los escudos de acero ni los escudos ni las armas de acero es verdad es verdad es verdad pero bueno a ver por lo menos tiene toda la armadura de acero ¿vale? uff 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 eso ahora aparecerá por aquí ¿no? no sé me tengo organizado con este menú todavía ¿vale? se ha convertido en un de estos bueno es que las alertas son en general ¿no? bueno está bien está bien ahora lo vamos a ver con la batalla ¿vale? llevan a los niños a la guerra también a los bebés hay mujeres aquí aguerridas que llevan a sus bebés a la guerra porque bueno aquí están todos locos ¿sabes? venga chavales vamos que comience la dura guerra estamos 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 vale han llegado bastante se movilizan ¿vienen? parece que vienen sí parece que vienen uff le damos un poco más de tiempo a que terminen llegando falta sí vamos a darle un poquito más de tiempo venga 1, 2 1, 2 que está lloviendo creo que sí ah sí está lloviendo lo que pasa es que no veo caer la gota también el sonido ambiente está lloviendo ¿vale? uff 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 hay gente ¿qué he visto por aquí? sí vale que comience la batalla se está movilizando ello ¿vale? nosotros vamos a entrar en modo defensivo que ataquen ellos primero y luego nosotros avanzamos ¿vale? ahí viene ahí viene nos van a empezar a disparar en breve ya está ya han comenzado venga le doy que avance a mis enanos en plan que hagan una estación ¿vale? que se reúna alrededor de este punto entonces como están ahí y están todos los enemigos por ahí pues van a reventar los palos venga chavales que comience el conflicto ahí está ahí está ahí está vale voy a mirar por aquí se ha convertido en administrador ¿no? ¿a qué? aquí ataques combate vale ahí están los combates ¿vale? eh mira que guay ese iconito ¿no? y os lleva allí que curioso podéis leer los combates esto yo si estuviera jugando solo yo esto lo estaría parando cada segundo ¿vale? yo me estaría volviendo loco estaría dando cada poquito y leyendo pero eh Spearmaster claro este es el enano bueno chaval es que tenemos Spearmaster Masterlord no es que ¿sabes? en plan Masterlord de esto no coño Hamellord Maze de War Axe de War ¿sabes? plan tenemos gente potente ¿vale? tenemos gente potente uff 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 venga 93 venga continuamos continuamos vale ha entrado en un trance marcial esto no sé si lo he comentado ya pero bueno esto es que literalmente se ha vuelto loco ¿vale? se ha vuelto loco en la batalla ha entrado en un en un de estos efusivos de pelea no hay más mira aquí está estados mentales ¿vale? que guay está esto lo de las le estamos los huevos estados mentales y vamos a terminar con el asedio después de un año ¿eh? vale el tío loco ¿dónde está? aquí está mi tío loco ¿no? en un en un trance marcial ¿vale? ahora este hombre va a pegar como vamos tiene la adrenalina por los cielos el bicho este este tío no va a sentir prácticamente nada venga seguid peleando se asusta el perrillo no pasa nada no hemos perdido ningún enano avanzamos ¿eh? mira os voy a dar la orden de avanzar aquí venga seguid combatiendo vale mirad mirad como caen los humanos mirad la matanza que hemos hecho aquí de perro humano de todo ¿sabes? hemos hecho una matanza y nuestros enanitos siguen saliendo madre mía madre mía venga chavales vale otro que ha entrado en un trance marcial aquí veis lo de toda la pelea todas las peleas bonitas ahí las podéis ver está guay esto este está muy bien este está muy muy bien la verdad bueno y aquí podéis leer la descripción está chulo está muy guay está muy guay la verdad vale otro que ha entrado en un trance marcial venga seguid otro que ha entrado un sword wharf vale ahora si llegamos a esa zona voy a poner que sigáis avanzando hasta aquí ellos lo que a ver con esta orden lo que hace la la IA vaya la inteligencia artificial eh va a intentar llegar a este camino pero si se encuentra bichos los va a matar obviamente ¿sabes? es como la orden esta típica que habían en en los RTS ¿sabéis? en el típico Age of Empire que avanzada atacando y esas cosas no esta vez a orden ahora que yo aquí como que no esta vez a orden ahí me suena que había o era una estancia de la unidad o algo así no acuerdo en fin cosas ¿vale? estamos de Warforter Frank con dentro te hay ya es una salta B venga seguid peleando seguimos luchando no hemos perdido ningún enano la gente sigue entrando en trance marciales uff 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 las hordas de los humanos están bajando ya se ha ido el asedio por cierto las hordas humanas están bajando como si no hubieran mañana el problema es que se nos más queda todos estos bichos ¿vale? los agitados en mil fish los perrillos se nos más queda por ahí suelto pero bueno no pasa nada es gati es todo gati es todo gati es gati chavales otro en trance marcial nos están disparando por ahí los ballesteros y los arqueros ¿veis? mira veis las flechas que van volando pero las van parando con los escudos a ver si encuentro alguno que lo pare con el escudo mira le hemos roto la armadura de cobre ¿sabes? ostras tú es que no no aguantan nada los humanos estos son unos porquerías ¿eh? son unos mierda los humanos ellos que estaban más asustadillos chavales avanzad hasta aquí reventad todo lo que pilláis vamos vamos venga 1, 2 1, 2 1, 2 93 sigue bien sigue esto bien otro en trance marcial los humanos van bajando madre mía que pelea mira 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 ¿sabes? desgastado no están rotos rotos pero están desgastados madre mía madre mía madre mía pero mira la has desgastado casi tú esta sí la ha dejado medio medio rota ¿sabes? a esta le faltará para que se termine romper madre mía ahora también os digo que todo esto lo vamos a dejar aquí yo paso a pillarlo porque esto es humano como mucho pillaré las armas y los escudos pero ya está ¿sabes? este escudo es de alguien espérate ¿cómo va? mis chavales mis chavales van ahí como toros son unos toros ya ve ya ve pues mira yo pensaba que íbamos a perder uno yo pensaba que íbamos a perder uno o dos venga corred perseguidlo a los tontos que quedan ahí reventad la palo ahí 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 y la musiquita la musiquita ahí de de guerra ahí ahí que a uno ya está parece que ya está ya terminó el asedio y ya no queda humano han huido o lo hemos capturado ¿sabes? ya no quedan humanos efectivamente ya no quedan humanos el problema es que quedan los perrillos tío que hemos matado a sus padres eso me da pena eso me da penita pero bueno muy bien muy muy bien chavales muy muy bien la verdad esto como estaba es lo de entrenamiento casi vale pi 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 y este es igual que el uno ¿no? si vale y ahora si ponemos otro que sea igual al dos pues oye fenomenal ya hemos librado esta batalla estamos bien estamos bien la verdad muy muy bien la verdad si 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 todo esto para nosotros vale ahora aquí no perdón aquí vamos a recuperar toda la munición por ejemplo vamos a recuperar toda toda la munición toda la munición la recuperamos no se para que la estoy recuperando pero bueno o para fundirla o para venderla una de dos vale broncearro vale vamos a buscar los escudos vamos a buscar los escudos madre mía madre mía eh perdón se me ha ido la cabeza eh vamos a buscar los escudos y las armas vale los demás que se que hay me da igual sabéis lo que os digo los demás que se que por ahí tiraron el suelo que a mí me da igual y vamos a hacer una limpieza de esto sabéis vamos a hacer una limpieza de esto porque no es normal no es normal esto era el que se lo robamos a los de estos a los elfos hostia tú madre mía madre mía madre mía me estoy riendo yo solo vale lo bueno que nos ha traído hacha ¿sabes? nos han traído maza martillo nos han traído látigo por ejemplo que eso no lo suelen utilizar nuestros enanitos que esto está guay porque podéis hacer por ejemplo un una escuadra una escuadra de enanitos con armas extranjeras ¿sabes? que eso está chulo cobre bronce acero puf 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 plata mira esta de plata es buena no ha traído ballestas también oye no no me disgusta eso no ha traído ballestas a lo justo para hacer un grupo ballestero ¿sabes? y así os lo explico también así es que va va viniendo todo perfecto ¿sabes? va viniendo todo perfecto vale por aquí esta bueno mira picas también está curioso que las pigas creo que tenían más un poquitín más de rango que las lanzas creo que llegaba un poquitín más lejos pero no me hagáis mucho caso la labarda que bonito que bonito como nos traen armas aquí la estoy quitando de este menú para no para no pillar todas las armaduras y todas las cosas ¿sabes? uff uff maza gorda maza gorda ¿sabes? no no se quitita gorda gorda iron griot madre madre eso son hachados en manos pipipipipipi flail morningstar vale cimitarra y de cobre pues oye perfecto y ahora lo bueno es que al recuperar eso esto por ejemplo lo tenemos pero esto sigue prohibido entonces lo que está prohibido lo van a dejar ahí ¿vale? a mí me es indiferente yo no lo quiero para nada y ya está y que sé que los cadáveres aquí se irán deteriorando los ropajes se irán deteriorando también me dan igual la verdad los podría poner para fundirlos pero es que paso de ponerlos ahora a fundir ¿sabes? que a todo esto podríamos montar fundidores de con el magma allí abajo pero bueno y ya está oye muy bien la verdad muy muy bien esta pelea ya está curiosa muy curiosa bastante bastante curiosa ¿verdad? sí 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 muy bien pues ya está continuanza vale vale el administrador sigue peleando ¿qué te ocurre? vale está algo enfadadillo el musasho ¿hay alguno que está herido? bueno están cansados la mayoría están cansados están peleando contra algo ¿no? ¿por qué dice debo debo ir? no sé da igual venga todos a vuestros lados ya tranquilito ahí mira esta gente sí está herida ¿eh? bastante herido habilidades están vale claro tiene un hombro fracturado ¿sabes? bueno ya irán a rescatarlo ahí está mira mira que buena gente su compañero no deja ningún soldado atrás ¿sabes? venga ahora falta el otro que ahora venderán todos los enanos a los bestias para afuera para recuperar cositas ahí está y hemos liberado el asedio chavales otro loco conseguido esto es esto es buenísimo ahí recuperamos el otro herido y nos vamos ahí poquito a poco poquito a poco mira yo feo y leures vale me parece correcto me parece correcto muy bien muy bien la verdad muy muy bien venga recupera el objetillo que ahora tenéis más trabajo hombre venga 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 peticiones que pesado es que son pesadísimos lo debería aceptar se están haciendo derrogar y lo debería aceptar pero bueno vale ha mandado la construcción de algunos de algunas cosillas millstone obvio eh 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 que aquí estamos haciendo esto bueno vamos a hacer aquí el millstone vale uno me ha mandado uno solo si uno solo pues ya está uno solo perfecto y vamos a ir poniendo los cofrecillos vale deberíamos seguir adecuando esto poner todas las habitaciones por aquí por el leillo ¿sabéis? pero bueno poquito a poco poquito a poco ya os digo yo que esto es un poco una tarea aburrida la verdad que me utilice cualquiera mire ¿sabéis? yo tampoco me voy a volver muy loco y ya está me vaya utilizando cualquiera y listo y esta por ejemplo ahí ya está ya no tenemos más pero nos hemos quedado por aquí ¿vale? y bien 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 muy bien muy bien muy bien no sé si vendrán inmigrantes en esta deberían venir aunque llevamos un año y pico sin comerciar con los enanos llevamos un año y pico que es duro eso es duro y a todo esto lo que os comenté de aquí a ver si esto a ver si esto por ejemplo se llena un 20% quiero ver si lo llena alguien venga ahí no perdón aquí 40 vamos a ver si lo llena y lo lleva lo debería llenar y llevar ¿sabes? en plan no debería haber ningún problema 80 vale 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 venga 100 ¿vendrá alguien a empujarlo? ah vale quiero estar en esta posición pero nadie mira esta es la forma bruta ¿vale? así se pueden utilizar también las vagonetas sin raíles ¿vale? esa es la forma bruta de hacerlo que ya la vamos a dejar así podría en plan rehacer otra vez todo este tema podría ponerse temilla pero esta es la forma bruta de hacerlo ¿vale? literalmente está la vagonetilla aquí y el punto al que queréis es este ¿vale? por lo que hace carga la vagoneta se lo echan al hombro y empieza a llevártelo para acá ¿vale? eso es lo que hace cuando no hay raíles bien vamos a continuar vamos a continuar esto funciona así cuando me termine eso perfecto no hay que para allá y para acá correcto correcto deberíamos hacer más cajitas deberíamos hacer muchas más cajitas la verdad cuando digo muchas más cajitas muchas más cajitas porque se nos está yendo ya la cabeza 1400 vale de oro tenemos muchísimo oro deberíamos seguir trabajando con el oro también pero bueno wooden beam vamos a hacer no sé unos 20 por ejemplo 20 wooden beam vamos a hacer ahora bueno maderita se supone que tenemos bastante vamos a hacer también estatuas de oro si ¿por qué no? yo lo veo bien gold estatue estatua de oro vamos a hacer no sé unas 30 30 estatuillas de oro y nos deberíamos plantear si querés tirar para no gastar combustible ¿sabéis? querer tirar por aquí porque aquí podemos podemos preparar una zonita más o menos más o menos decente ¿sabéis? aquí podemos preparar una zonita más o menos decente aquí todo esto y después para poder extraer de esto ¿sabéis? open space mamación usable granite slow vale esto tiene magma sí justo ahí debajo hay magma entonces podemos preparar una zonita ahí más o menos grande ¿vale? y ahora lo ponemos a punto lo ponemos ahí bonito para utilizar todo este tema con a ver con esto de magma ¿vale? de cristal este es el smelter principalmente utilizar el smelter y magma forge ¿vale? vamos a utilizar esas dos cositas smelter y magma forge y ¿por qué no? el de cristal también venga y así os explico también el cristal que el cristal es muy bonito la verdad que es bonito bien ahora aparte de eso aparte de eso vamos a traer a un grupo aquí abajo vamos a traer por ejemplo a este a los más aguerridos esta se termina rompiendo y vamos a seguir excavando ¿vale? yo espero que esté por aquí porque como esté aquí como estén aquí es que me voy a partir la polla ¿verdad? que hablando de aquí mira mira que acabo de encontrar aquí también aquí hay otro pila de obsidiana entonces tarde o temprano tenemos que venir para acá que por cierto por cierto por cierto esto fuera y podemos tirar por aquí bueno aquí hay otro pila de obsidiana ¿vale? lo veis ahí lo veis por las gemitas y esas cosas y aquí arriba era este no era este aquí hay otro y aquí puede que haya otro entonces vamos a priorizar esos puntos buscando cositas ¿vale? pero ya que tenemos este aquí pues vamos a tirar por este lo traemos para acá a ver lava esta lava aquí tiene que haber lava alrededor pero no sé de dónde este solo tiene agua este lo podemos minar ¿vale? y este solo tiene agua que eso a mí no me preocupa este no tiene nada entonces podemos minar también y aquí hay otro con solo agua lo vamos a minar ¿vale? venga poquito a poco ¿vale? poquito a poco yo sigo con la esperanza de que haya adamantinos yo sigo con la esperanza que por cierto no os lo he comentado el adamantino en la comunidad se conoce como candy ¿vale? como caramelos son los caramelitos eso es por si los leí por ahí los caramelitos y yo me he encontrado también aparte de los caramelos en zonas de esta objetos legendarios ¿vale? artefactos legendarios me encontré una espada que era una barbaridad esa espada eso es en otra partida venga vamos a ver deberían estar viniendo mi enano ¿no? si le doy esto perfecto a todo esto espero que no haya ninguna locura por ahí fuera no espero que no venga poquito a poco ¿vale? poquito a poco ahí vienen mis enanos perfecto a ver si vienen mis coleguitas también mira para que no pierdan el tiempo vamos a mandar a los mineros que yo no sé cuántos mineros tenemos bastante bastante mineros vale vamos a ver espero que no haya locura aquí no tengo ganas de que me aparezca otro de estos otro amiguito espero que no que no me aparezca otro amiguito uy mira este hombre ¿a dónde vas chiquillo? ahí va a pillar algo muy bien muy bien la verdad hace usted muy bien vale tenemos un enonita enfadado la mayoría veis que la la inmensa mayoría es superior a la a la media ¿sabe? está más feliz que la media eso es bueno eso es bueno y eso es por el agua que están cayendo constantemente en las escaleras ¿sabe? venga ¿hay algo ahí? había algo puede que perdamos un enano o dos no pasa nada chavales ha muerto un enano ha muerto ha muerto un enano bueno no pasa nada lo mismo debería haber abierto primero lo del agua ¿vale? debería haber abierto primero lo del agua no habrá lava aquí ¿no? ya por la risa no creo ¿no? espero que no pero bueno me ha muerto un enano bueno uno menos así es la vida así es la vida enanil ¿vale? me ha muerto uno me ha muerto dos me ha muerto uno bueno no pasa nada no pasa nada sin problema ya volveremos ¿vale? en algún momento ya volveremos los restos del pobre enanito vamos a hacerle la lápida anda vamos a hacerle la lápida porque ha desaparecido un enano madre mía madre mía madre mía madre mía pero bueno esto es esto es una locura hay memorial ya me aparecerá no os rayéis y si no aparece pues así aparece lo del fantasma y lo vemos también ¿vale? esto es por confiarme emoción es que aunque este no está caliente tiene pintilla pero este no me lo indicaba ¿eh? ¿os habéis dado cuenta? que este no me lo indicaba bueno no pasa nada todo el mundo está feliz dos millstones vale rock millstone dos ahí estamos dos rock millstones perdón perdón sí eran dos 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 perfecto digan one no sé qué vale por aquí no hay lava por ahora pero bueno ya sabéis cómo va esto chavales ¿estáis locos? ¿o qué os pasa por aquí? yo creo que están locos están cogidos de la cabeza mire 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 mis chavales di que sí a ver a ver esto me toca un poco los cojones porque en el capítulo y yo anterior que hayamos estado tres horas buscándolo y ahora aparece aquí ahora aparece aquí pero veis estaba aquí ¿vale? estaba en los pilares supongo adamantino chavales el mejor mineral del juego aderrado adamantine praise the miners ¿vale? ok ¿dónde está? buen señor ¿dónde está el adamantino? aquí está el adamantino ¿veis que está así bonito? ¿veis? mira se parece mucho a la microlita esta ¿sabes? pero es coño ¿dónde estaba? aquí hostia pues estaba estaba más hondo ¿eh? 19 20 21 22 hostia estaba estaba hondo estaba hondo bueno aquí está el adamantino ¿vale? una vetilla grande de adamantino la verdad ahora esto puede ser un problema esto puede ser un problema pero hay que buscar los problemas hay que buscar los problemas nos vamos a poner a excavar un poquito no mucho un poquito solo y sí para recolectarlo para explicaros cómo va y ya nos ponemos con otras cosas para terminar de explicarlo y ya seguimos mirando a Dalila adamantino ¿vale? que es que no tengo ganas de no tengo ganas de lo que sabéis eh algunos claro pues eso es el adamantino me toca un poco los cojones que estaba ahí pero bueno va a ver que hace aquí operaciones interesantes ¿vale? va a ver que hace operaciones interesantes bueno bueno está bien está bien está bien adamantino muy bien vale pues ya está confirmamos pilares de obsidiana entonces habría que venir a aquí abajo había visto otro sí aquí aquí tiene que haber más adamantino y aquí aquí y aquí tiene que haber más adamantino está bien está interesante y curioso venga que se vaya yendo la lava vale se ha transformado en eso no hay que igual locatio vale muy bien bueno seguid mirando chavales anda espérate ah no no este no es tan valioso como los de aquí es que estos son locuras estas gemitas son locuras ¿sabes? esas gemitas son verdaderas locuras de verdad ahí 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 venga chavales bien mira mira todo el vapor que el vapor quema en plan el vapor este quema a la gente mira aquí se ha formado sidiana mira curioso pero bueno que el vapor este quema y bastante en plan ahora viene alguien por aquí y la chicharra el vapor literalmente ¿sabes? venga chavales vamos vale vale no os preocupéis seguimos con nuestras excavaciones venga yo quiero que llegue el agüita hasta aquí si llegue el agüita hasta ahí perfecto ya que estamos ya que estamos vamos a hacer más listo que el hambre vamos a quitar todo esto ¿sabes? vamos a hacer más listo que el hambre quitamos todo eso aunque haya vapor da igual que te queme esa va mira este estos buenos hombres se van a quemar un poco pero no pasa nada vale se ha convertido en un enano no aguanto muy bien ahí está perfecto esto lo he hecho un poco ahí a la torera ¿sabes? ni he medido más o menos donde poner las cosas harinas ahora miramos lo hacemos más pequeño en función de lo que queramos ¿sabes? yo me he puesto a excavar y he dicho ya está ahí mismo qué bonito qué bonito y tiene agua rodeándolo que esto es muy importante tiene agüita rodeándolo lo que pasa que esto es un coñazo para quitarlo para llegar a estas profundidades va a ser un coñazo hay que buscar una rutilla que más o menos tenga todo perfecto ¿sabes? una abertura por ejemplo aquí bueno vamos viendo ¿vale? vamos viendo se va viendo vamos viendo poquito a poco claro es que esta hay aquí de esto aquí hay más por eso aparece esto que está ardiendo qué curioso qué curioso vamos a ver si llega el agüita aquí ¿eh? ya vale de que eso esté ardiendo ahí como si no hubiera mañana vale no han venido inmigrantes de esta estación no pasa nada es normal llevamos sin llevamos sin convertir con los enanos sin que venga la caravana enana un año y pico o dos años incluso bueno hemos perdido un enanito no pasa nada más se perdió en Cuba ¿no? es así más perdimos en Cuba lo que estoy pensando voy a añadir más agüita aquí también vamos a escapar esto para que llegue más agua aquí a ver si termina con eso vale acacia bien muy bien muy muy bien muy muy bien la verdad bastante bastante bien me gusta me gusta sí señor me gusta me gusta el rumbo que está tomando esto un rumbo loco pero me gusta la verdad que me gusta y esto que sigue ardiendo si quiere arde vale esto no es que no es cuanto muy bien madre mía madre mía todo lo que hay que escapa aquí hemos perdido un exil ¿vale? el pobre que se ha quemado ha desaparecido durante una semana hemos completado eso también vale unip taralogen alerta en general muertes bueno pues habrá que intentar darle una digna sepultura ¿no? habrá que intentar darle una digna esto que me hace más gracioso vamos a darle una digna sepultura unip taralogen lo podéis buscar aquí si queréis vale ahí está ármelo ya por favor unip taralogen y aquí claro es que esta esta si está pero esta está vacía así esas dos están vacías vale pues el pobrecito de unip taralogen buen enano buen enano la verdad muy buen enano murió dignamente la verdad le pilló ahí una corriente de lava y no pudo hacer nada pero se puso ahí por órdenes de mía vaya pobrecillo me da pena el enanito pero bueno ahora viene un reemplazo esto funciona así mira aquí está ah no mira la sangre de world lizard espérate 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 porque esto está muy oscuro ahí puede puede ver algo raro vale está bien está bien no me disgusta venga chavales y esto que sigue ardiendo unip taralogen sorprendente sorprendente cuanto menos vale como como por aquí había hecho ya eso no lo están terminando venga 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 por favor claystone no es que ahí está vale el bueno de uri talalogen este aquí aquí está es la seleccionamos unip unip pobrecito vamos a hacer más roe en la también unos diez más por ejemplo y bueno ya podemos quitar esta notificación porque aquí viene lo de unip taralogen vale le voy a echar un ojillo a esto y ya os digo yo que no vamos a comenzar todavía con la minería de la adamantino pero por lo menos lo hemos encontrado ya por fin por lo menos lo hemos encontrado ya por fin y no vamos a comenzar porque bueno pueden aparecer más amiguitos de estos pero poquito a poco vale poquito a poco y aquí esto ¡ah! ¿sabéis por qué se está rayando? porque esto esto está abierto esta zona es que está abierta hay agua aquí debajo claro con razón lo hemos visto claro es que yo también tonto si hemos visto la adamantino es que tiene que haber zonas abiertas desde donde lo hayamos podido ver y en este caso eran este, este, este este y esta amigo muy interesante muy muy interesante bueno enanitos míos ¿quién se viene para las milicias? necesito otro ha muerto un valiente ¿vale? así que necesito alguna persona meter duño un máster ahí en plan de vacileo un planter así que claro un granjero hacer yo creo que tú ¿por qué no? me parece correcto hacer rectoset esta buena muchacha sí 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 me parece correcto vale hacer rectoset vale te viene al grupo principal vamos a buscarla vamos a buscarla vamos a buscarla vamos a buscarla hacer copete en espada de war no me disgusto no me disgusto y ya que estamos vamos a actualizarle el equipamiento a todo el mundo a ver si alguno se quiere quitar el equipamiento o cambiarlo vale lo mismo nos falta una musilita ahora que me está avisando la musa lo mismo me falta una musilita y esto voy a ir hasta aquí venga poquito a poco ¿vale? poquito a poco relajadito ha puesto eso para que no se puedan exportar vale ahora se te guarda no aguanto estás haciendo sparring correcto ¿cómo vamos del equipamiento? la buena de acel no tiene nada ha pillado una de esto vale le falta una mochilita vale pues ahora mismo mucha chilla ahora mismo vamos a hacer un par ¿vale? leather backpack vamos a hacer las que podamos unas 5 no acuerdo cuántas pieles tenía no acuerdo cuántas pieles tenía que hay que ver que se me olvidan estas cosas hay que ver que se me olvidan hay que ver que se me olvidan estas cosas en fin las pieles que sean si no matamos bichos ¿vale? nos rayamos cero aquí venga y ahí sigue la aguita fluyendo no hay que para allá y para acá muy bien muy bien muy bien muy bien di que sí muy bien perfecto ahí está el tío ahí aquí hay lava peticiones no sois pesadísimos la verdad sois muy pesados ¿cómo vais chavales? ahí van mejorándose los escudos las armas cambiando de arma de escudo no hay que date aquí en mente también ahí mira te están cambiando el equipamiento está bien está bien espero que me venga una una legada migratoria y la caravana de esto que viene ¿sabes? le vamos a regalar un puñal de cosas para que digan coño esta ciudad merece la pena ¿vale? por lo menos también aquí tenemos cositas de acero ¿está bien? está bien está bien está bien está bien me parece correcto y me faltaría obviamente las pieles ¿vale? ha comenzado a llover y esto pues se va a calmar por ahora ¿vale? bien las bestias olvidadas otra bestia olvidada de Forgotten Bias Taclos Ac Ac Mac cojones Acman Nocor Taclos Acman Nocor Tacos Tawarin Wondock with Sterner Ray Miraculous It's a round shell in Avenue ¿vale? It's a glow yellow is paleping high is long and shadow race poisonous bite ¿vale? Mordisco venenoso bestia olvidada aparece ahí ataques ¿sí? Míralo qué bonito ahí lo veis Talos Acman Noncor ¿vale? Muy bien Muy bien No me disgusta la verdad No me disgusta No tiene acceso No tiene acceso a ninguna de estas No No tiene acceso No tiene acceso a la verdad Vamos a seguirle un ratillo Ahí por la risa a ver a dónde va Mira, mira, mira ¿cómo va? No sé si va a intentar buscar una ruta para nuestra fortaleza Pero ahí va Míralo Ahí está Ya está Ha salido del mapa Ya no está Ha desaparecido Ya Ya no hay Vale A todo esto Vale Cajas trampas Cajas trampas No, jaulas trampas Perdón ¿Qué estaba mirando yo también? Ah, es cierto Cierto esto Cierto, cierto Cofrecito Más cofrecito Para que guarden Para que guarden Toda la mierda Que tienen los enanos Por aquí Para que sean felices ¿Sabes? Guarden sus porquerías Sus cosas Ahí, ahí Perfecto Vale Aquí no sé Si ponerle un cofre Un cofre mismo Venga Si total Es gratis ¿No? Bueno Gratis Gratis No es Pero Como si fuera Gratis Unos cofrecillos más Vale Ya tenemos Toda esa zonita Más o menos lista No sé cuántos Cofrecillos me quedan Vamos a revisarlos Rápidamente Uno más Vale Uno más Perfecto Vale Me parece bien Nos hemos quedado Por aquí Vale Si Nos hemos quedado Por este Esta y esta Están completas Y ya que estamos También Voy a terminar De excavar esto Vamos a terminar De excavar Todo esto Lo dejo ya planteado De esto Nos vamos a olvidar Un poquito ¿Vale? Podría seguir Excavando por aquí Y pillando Las gemitas buenas ¿Sabéis? Podríamos seguir Pillando las gemitas buenas Esto de las pieles No tengo pieles Creo que no tengo pieles Me la han cancelado Varias veces ya Puede que me la hayan cancelado Que pasa que no lo veo Da igual A todo esto Eso por un lado Y nos vamos a poner Ya con estas cositas Ya que estamos Lo suyo sería Esperar A que vinieran Más enanitos La verdad A que vinieran Más enanitos Para seguir Haciendo cosas Que ya sería En la siguiente estación Bueno Ya el siguiente año Pero lo suyo sería Que hubiera más enanitos La verdad Sabéis que es ese sonido Esto es otra cosita Esto es otra cosita Vale Se está peleando Con la bestia olvidada Pero bueno Cabernet Dwellers ¿Vale? Los moradores de la cabena Habitantes de la cabena En fin Como le queráis decir Bichos Que atacan las fortalezas Desde las profundidades ¿Vale? Bichos que atacan las fortalezas Desde las profundidades Espérate Ah Es que Puede ser que haya bajado Si Ha bajado de este nivel A este nivel Claro Pero coño Si estaba el pazadizo Este Que unía caverna Con caverna ¿Sabe? Vale Os explico Moradores de las cabenas Son Hombres bestias Al igual que los que nos salieron Arriba en la superficie Pero bueno Estos son de las cabenas En este caso Cave Fish Man ¿Vale? Y estos bichos Salen Y van a intentar Atacar las fortalezas Si hay un pazo En plan Un pazo digo Si hay un camino ¿Vale? Estoy pensando En medio inglés Medio español Raro Estoy pensando En Spanglish Pero bueno Si hay un camino Hacia fortaleza Van a intentar Atacar las fortalezas En este caso No tenemos las cavernas abiertas Entonces van a estar Se van a quedar por ahí Y van a estar estáticos ¿Vale? Van a estar moviéndose Por ahí De forma libre Pero sin molestar Estos bichos Pueden ser De muchos tipos De bichos hombres ¿Vale? En este caso Son Cave Fish Man ¿Vale? Son Hombres peces De estos de las cavernas Los objetos que llevan Son una mierda Como una casa Literalmente No llevan armadura Pero en este caso Llevan Mira Cervatana 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 Y ya está Vale Entonces Los moradores De las cavernas Es eso Son asedio De las profundidades ¿Vale? Le están vuestro enano Por aquí Y esto pues Le hacen emboscada Para atacar a vuestro enano ¿Qué más? Las armas que llevan Pueden ser armas De metal ¿Vale? Pueden llevar escudos Pero armaduras no Y tanto armas a distancia Como en este caso Los dardos Los estamos usando Como armas cercanas ¿Vale? Normalmente Solo lleva un tipo de arma La especie La especie de hombre Bestia de las cavernas Que sea Solo lleva un tipo de arma Bien Esta es hiperfe Son enemigos de la bestia olvidada Se están peleando La bestia olvidada Le está dando Hasta en el canal Identidad Claro Con razón Y me ha tan lanzado La bestia olvidada ¿Sabes? Con razón Y me ha corriendo Y me ha tan lanzado Pero bueno Eso con respecto A los habitantes De las cavernas Son como asedios Subterráneos ¿Vale? Son como asedios Subterráneos Lo que pasa es que Son una porquería Estadentes Son unas mierdas La gran amenaza De esto Es que son muchos Es su número ¿Vale? La gran amenaza Es que son muchos Eso Cuando salió La versión de Steam Se tiró un tiempo Y creo que todavía No está corregido Que literalmente Bichejos de estos Salen a patadas ¿Vale? Porque como funciona Un poco el juego Ya os comento Así El tema de código Por lo que han ido comentando Los bichos Se generan Fuera del mapa ¿Vale? Y entran Al mapa Van esperando turno Para entrar ¿Vale? Entonces Entran a lo mejor Siete Y hasta que esos siete No se hayan movido Entran los siguientes siete Por ejemplo ¿Vale? ¿Qué ocurre con estos bichos? Cuando están estáticos Se caen en el borde Y se empieza a acumular Fuera de la Fuera de esta pantalla Se empiezan a acumular Miles y miles Y miles De bicheos de estos ¿Vale? Y eso es una fuente De lag Muy bruta Eso Si lo queréis ver En la serie anterior Tuvimos un grave problema Con el tema De De las Cabernas De los habitantes De las profundidades O moradores de las cavernas ¿Vale? Tuvimos un grave problema No porque nos hicieran daño Sino por la cantidad ¿Vale? Porque había A patadas Y eran hombres murciélagos Y eso Y es que no Ya está No hay nada más Que comentar con esto Esto está guay Que haya los asedios Estos típicos subterrenos Aparte de las amenazas Que hay por aquí Lo que pasa es que No nos están saliendo Bichos De las cavernas Es que eso me da Un coraje Me están saliendo Solo habitantes de las cavernas Y ves que te olvidas Pero no me salen bichos Yo quiero bichos De las cavernas Para que los veáis también Pero no me salen No me quieren salir Pero bueno Habrá que aguantarse En esta serie Y ya se verá en la siguiente Ya lo comentamos de una vez Que en cuanto termine esta serie Lo que voy a hacer Es desinstalar En planer de Warford 3 Borrar todos los archivos De Warford 3 Y reinstalarlo Y a ver si salen bichos Bien Y nada Es que con los cables dueles Ya no hay más Nada más que comentar Estos bichos No son todos malos En este caso Si son Si son malos Porque nos están atacando Por aquí fuera Igual que los que salieron aquí ¿Os acordáis? Los hombres y mujeres Serpientes Que nos salieron por aquí fuera ¿Sabes? No los que se convierten Como la enana Sino los que ya venían vestiditos ¿Vale? Que eran como Vida normal Ellos son hombres y serpientes siempre Pues eso Salía por ahí también Y a ver Y no tienen por qué ser malos Es que en el mundo Esta gente Pueden ser buenos ¿Vale? Y ya está Con respecto a esto Ya está Vale Vamos a quitarlo Porque ahora mismo Me da igual La bestia Los va a destrozar Literalmente Mira que bonito Aquí se puede ver combate Esto Esto no lo sabía yo La historia del combate Aparece aquí Que curioso Bueno A ver Están dejando Hecho porba este ¿Sabes? Madre mía Le ha quitado Uno Uno de estos Un Una pierna Cosa rara Tiene estos bichos Está mal configurado Claro Es que este Únicamente Tiene Una pata Como es que le ha quitado La de esta Raro Rarillo Rarillo Pero bueno Vamos a ver Veis ahí como Los revientan Ya está Ya no que han bicheo De eso ¿Vale? Ya no hay Moradores de las cavernas Al menos por ahora Van a seguir llegando ¿Vale? Y que la bestia Olvida Que ha matado Ahí un puñado De hombres peces Esto Me da igual Ahí dice que Los dardos estos Son una porquería Así de claro Vale Aparte de eso ¿Qué más? Cositas 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 Es que no sé Es que no sé Si tirar los bicheos O matar a los bichos Si son enemigos No conviene En plan Domesticarlo Y matarlo ¿Sabe? Porque no No vais a poder No es por otra cosa A ver A ver Vamos a tirarlo Mira Vamos Los tiramos Y ya está ahí fuera También es verdad Que yo no sé Lo que hay por aquí Somej Y pupi El pupi No sé si tirarlo Tío Me va a dar mucha pena Somej Vamos a tirar Somej Por ahora El pupi No El pupi Lo vamos a sacar Vamos a sacar A los cachorrillos Que me da penita De verdad Los cachorrillos Vamos a sacarlo Y vamos a dejarlo libre Me da mucha pena Vale Aparte Ruchan Vamos a tirar Ruchan Un cabellito Aquí está Ruchan No le estoy cambiando El nombre Para llamarlo a tirar ¿Sabe? Porque me da igual Ushos Otro cabellito Ushos Que diga ¿No? Era Ushos Ushos Vale Con Ikado ¿Vale? Con Ikado Con 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 Ikado ¿Vale? Este es Jezre Y Ero Cabellito Llamado Jezre Y Perrito Llamado Ero Vale Vamos por aquí El Kestrel A este si lo podríamos domesticar Y después En plan Comernoslo Pero es que tenemos Demasiada comida Map Dari Map Y Dari Vale Vamos a seguir buscando Map Dari Y El pollo El pollo Vale Dari Map Y ahora sería Uzi Rodi Y Urán Creo que son los tres que me quedan ya Uzi Rodi Y Urán Bueno Farta Kutpa Farta Kutpa Que estará aquí arriba ¿No? No lo hemos guardado todavía Efectivamente No lo hemos guardado todavía Aquí está Kutpa Bueno Está bien Está bien No me disgusta No me disgusta La verdad Venga A volar chavales Vale Y hay Bueno es que esto todavía no me lo han pedido No me ha muerto No No me ha muerto ningún noble Está bien Está perfecto Y Venga A tirar cositas Hombre A tirar A tirar cositas A tirar cositas Por aquí abajo Como vamos Vale Hay un pequeño descanso Está bien Está bien Y el adamantino Qué bonito es el adamantino Qué bonito es el adamantino Venga Chavales Como vamos Voy a seguir poniendo Cofrecillo por aquí En dos segundos Antes que se me olvide Esta Esta la habíamos terminado Cierto Y nos habíamos quedado Por aquí Cofre Cofre Vale Ahora sería Esta Sí Sería esta zona Y ya después Todo esto Y todo esto Vale A todo esto Se me ha quedado también Alguna habitación cilla libre Barraca Bedroom Bedroom Habitación libre Adjudicar A otro nenito Vale Otra habitación cilla libre Que la he visto Se la adjudicamos A otro nenito más Ahí está A otro niñillo Y ya creo que No hay más ¿No? Sí hay más Mira Qué curioso Otra más Pues a otro Enanito A otro niño Y yo Vale Voy a dejar también Ya que estamos Esto es que no sé Cómo hacer Porque tengo que meter Aquí un puñado De esto Puedo hacer Por aquí Por ejemplo De tren ¿No? Y dejo esta Esta salita principal Que la podríamos Andar como esta En realidad Meterla de dos Que no sé Por qué no la he Por qué no lo he hecho Pero bueno Así queda todo Más o menos bonito Y aquí por ejemplo Pues do 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 Claro Pero aquí me queda feo Ahí me queda feo Espera Espérate Espérate Que termine Organizar esto Dos Dos Vale Y aquí Sería uno de tres Así si me ca ¿Vale? Claro coño Igual que lo de arriba ¿Sabes? No hay ningún misterio Vale Aquí ¿Cuántas llevaríamos De esta forma? Tres Diez Diez Veinte No Diez Quince Veinte Bueno Treinta Cuarenta 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 Bueno Podemos hacer Una salida auxiliar ¿Vale? Porque si son Veinte Por cuatro Serían Ochenta Unos Ciento Setenta Aproximadamente Ciento setenta Me faltarían Sesenta Más Bueno Sesenta No Una Cuarenta En realidad Vamos a ver como me la ingenio Porque aquí podemos aprovechar Y meter las placitas estas también, ¿sabes? Porque mi intención es meter aquí Esto ¿Vale? Aquí habría 10 20 40 60 80 80 hogares genanos más Y... Mira, si hago esto así de 3 Por ejemplo, lo voy a quitar Para que no me lo escabe Y esto sería así de 3 ¿Vale? Si esto sería así de 3 Aquí te puedo meter 1 y 2 Y aquí te puedo meter otra Y aquí te puedo meter otra Esta que es más gordita Pero bueno, es que esto Esto es un poco disparo, ¿vale? A ver No me disgusta Son 12 Aquí van 24 24 48 68 Y 4 más 72 96 96 más 92 Son 188 Y... No me disgusta La verdad que no me disgusta Esta no la podemos ahorrar en realidad Y metes aquí 5 más Y sería 30 60 90 120 Listo Listísimo Y esta la podemos dejar como... No sé Una placita centrada o algo Y aparte dejamos Más espacio Por si queremos seguir haciendo cosas No me disgusta esto No me disgusta este formato La verdad Lo vamos a dejar por ahora ¿Vale? 15, ¿no? Sí 3 por 5 15 30 60 90 120 Correcto Correctísimo Vale Perfecto Perfectísimo Perfectísimo La verdad Perfectísimo Y esto Bueno, esto si lo puedo dejar Pero las de ahí del centro No Dejamos solo un huequecillo Pero bueno, no pasa nada Solo un huequecillo, ¿sabes? Pero no A mí no me importa Y aquí Esto que se queda así abierto Pero para otra cosa Podemos hacer incluso esto más gordito, ¿sabes? Así Por ejemplo Como si le metemos una placilla centrada o algo ahí En plan potente ¿Sabes? Espérate Ahí Ahí No me disgusta este formato, ¿eh? No me disgusta este formato Y con eso ya habríamos como un plío de sobra Todas las casitas enanas Pero de sobra, ¿eh? No me disgusta, ¿no? No me disgusta, la verdad Lo podría haber hecho en esta ley yo, ¿no? En realidad Bueno Yo lo voy a plantear Y si me arrepiento Pues ya me arrepentiré, ¿vale? Pero por ahora no me arrepiento Es así Esto 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 Ahora Aquí serían tres Lo que serían hasta aquí Claro Y aquí me quedaría esto Esta la podemos hacer incluso más grande ¿Sabes? Esta de las esquinillas Incluso esta Pero no, ¿eh? Me gusta que haya ahí espacios vacíos ¿Sabes? Me gusta, me gusta Sí, señor Esto está perfecto Entonces dejamos ese huequecillo Y que todo esto venga hasta aquí Claro Que sea así gigante Está perfecto, ¿no? Y ahora sería Bueno, esto habría que meterlo hasta aquí Ahí está Perfecto Perfectísimo Más o menos, ¿no? Más o menos Aquí en estas esquinas podemos poner cosas guapas Me gusta, me gusta Me está gustando el diseño, la verdad Ha sido un poco de canteo Pero me está gustando el diseño Lo que estoy mirando es la hora, ¿eh? Lo que estoy mirando es la hora Y vamos a terminar ya el capitulillo Que a mí no se me vuelve a ir la cabeza más, ¿eh? No se me vuelve a ir la cabeza más En plan No, 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 no Que, mira, que si no hubiera hecho el capitulillo de En plan de tres horas y pico Podría haber tenido tres o cuatro capítulos, ¿sabes? Bueno, cuatro no, pero tres sí Hasta aquí Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Más o menos queda igual, ¿eh? Más o menos Más o menos Este es el que quema el feillo Pero aún así Si tú lo ves de lejos no pasa nada ¿Sabes? Tú lo ves de lejos y dices, bueno Está bien Ahí está Ya lo pondré a excavar, ¿eh? Más adelante Por ahora no Oye No, no me disgusta, la verdad No, no me disgusta Sinceramente No, no me disgusta esto Podemos aprovechar Estas esquinas bastante, la verdad Estas esquinas también bastante Por ahora vamos a hacer estas dos Únicamente Y luego si eso Termino de plantear todas las derradas Las podría plantear en realidad Y ya dejar el capitulillo por aquí Vamos a plantearlo Venga Que esto ya os digo yo Que va haciendo falta, ¿eh? Esto siempre hace falta Eh, 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 eh Tres Ahí está Vale Esto hasta aquí por ahora Sí, eso lo he alargado Esto es lo mismo No queda simétrico Pero me da igual Sinceramente Es que me da igual Vale Vale, vale Perfecto Esto hasta aquí Y ahora sería otra más por aquí Lo voy haciendo rápido Sin fijarme mucho Y ya está, ¿vale? Si no queda simétrico Pues lo siento mucho Venga Ahí, ahí, ahí Correcto Todo esto Perfecto Ahora sería hasta aquí, ¿no? Sería esto Pon, 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 pon Vale Aquí sería una de dos Aquí sería una de dos Perfecto Esta ya la he cagado Sería enfrente Ahí está Perfecto Vale, y con esto ya tendríamos Más o menos suplido Todo el tema de las habitaciones ¿Vale? Serían dos, ¿no? Hemos dejado dos siempre Sí, hemos dejado dos siempre Vale Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora aquí Voy a hacer primero esto Para que no se me vaya la cabeza Ahí está Ahí, 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 ahí Listo, listo Ya ves Esto está precioso Esto ahí Serían estos tres Esos tres unidos Ahí siempre Esto ya no Venga, venga, venga Lo mismo aquí No los he conectado, ¿eh? No he hecho estas conexiones Pero, sí Cierto No he hecho estas conexiones Da igual Ahí, chavales Funcionando, ¿eh? Funcionando Vale, y esto Sería hasta Aquí Si no me equivoco Si no me he equivocado Sí, sería hasta ahí Venga, venga, venga Ahí está Vale, esto me he pasado Perfecto Perfectísimo Perfecto, perfecto, perfecto Porque aquí habría cinco 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 Cinco, cinco Perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo Las rimas las guardan, ¿eh? Estoy muy gazacillo Estoy muy gazacillo Algunos Eh Como los niñillos chicos Vamos a ver Esto, esto, esto Ahí Perfecto Vale Me parece bien Y dicho esto Vamos a dejar el capítulo Ya por aquí Voy a Quedarme mirando Por ejemplo ¿Dónde me he quedado mirando? Quiero hacer esto En el siguiente capítulo Sí Y vamos a hacer eso Así que Espero que os haya gustado Espero que estéis bien Muchísimas gracias por acompañarme Muchísimas gracias por estar aquí Y ya está Nos vemos ya en el siguiente, ¿no? Venga Adiós 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 Adiós